hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show tiempo sin hacer reacciones mi gente pero tenía cosas personales mi gente voy a reaccionar a babi creo que así que se pronuncia y a santa fe clan por primera vez señores voy a escuchar su música así que recuerda por favor dejar un like y también decirte si eres nuevo que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright así que vamos allá mi gente esta canción se llama dios y la muerte guau qué título vamos allá a mí me dicen que este chico santa fe clan es un duro en su país señores vamos a ver si es verdad guau mano pero de una vez ya lo escucho un segundito y ya me gustó el bro de una vez letra y su voz esa letra está muy dura dedicado para su amigo traicionero ya tu chave me encanta señores y el bárbaro mano que duro el chamaquito vamos a esperar también como le mete el babi creo que así se le dice no de la noche a la mañana te recuerdo cada segundo le digo una cosa el el movimiento de méxico en lo que tiene que ver urbano está bastante fuerte pero también me gusta que ellos le están dando su propio estilo como que tú escuchas el toque mexicano siento que se me cae el mundo qué dura está la letra señores y por lo que he escuchado no no sé muy bien en méxico como que tienen esa cultura de lo que es la muerte algo que tiene que ver con eso creen mucho como en esas cosas y en esta película coco queda plasmado ahí como esa cultura corríganme los comentarios si me estoy equivocando después mi escuela no aceptaré yo crecí en el barrio no lo negaré mi pista callejera no cambiaré bárbaro señores que flow y me encanta también logró del el corillo del que está atrás está muy duro y cuando digo duro de outfit de flow de todo mexicano está rompiendo señor ok este chamaquito es el babi no su voz me suena muy una voz delicada pero dura melodiosa duro 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 le está metiendo me encanta señores y también su wow fidel un flow como medio como oscuro rockero ahí por lo menos lo estoy viendo así urbano como dar así dar muy buena esta música señores de verdad que si esto va para mi place señores de verdad perdónenme como le digo por parar mucho pero youtube no me deja señores no me dejas dejar el vídeo correr disculpen de verdad para la gente nueva que lo repita tanto pero hay mucha gente que se molesta por eso porque uno pausa 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 me encanta ese abriguito que él tiene puesto esa chamarra durísima muy duro señores estos chamaquito la combinación de ellos es primera vez que la veo pero se le nota como que no sé si han tenido colaboración antes juntos pero se le ve muy bien a los dos y hay como energía entre ellos dos ese corito me gusta una letra muy profunda señores con la cultura mexicana con el flow mexicano con el laufi mexicano muy duro esta canción hay que dedicársela a todos esos nuevos talentos que quizás le han cerrado puertas también queriéndolo detenernos no 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 dándole oportunidades y no mi gente cuando hay uno que se te vira un amigo que no es fiel contigo te cierran la puerta una nueva se va a abrir así que dale para allá nuevo talento dímelo baby santa fe 473 arriba méxico arriba méxico señores a mí me encanta la cultura mexicana me gustan muchos artistas de balada de méxico yo soy fanático de méxico de hace mucho y mi madre ve ove o bueno mi madre está viva pero yo iba a decir que ella veía todas las novelas mexicanas pero ya no porque ella dice que la novela de antes eran mejores que la de ahora muy duro señores baby santa fe clan señores muy duro primera vez que lo escucho primera vez que reacciono a ellos físicamente todos señores y de verdad que desde ahora voy a escuchar música de ellos porque me gusta este este movimiento que está pasando en méxico señores ya tú chaves señores recuerda por favor suscribirte dejar un like y esto es dash en el co show